más que nada se terminó de caer ahora la mañana pero bueno tiene que ver con haber quedado cargada de agua el gajo ese de pino y aparte también el viento ha hecho lo suyo sopló viento fuerte ayer y recién cayó ahora la mañana y bueno enseguida ya ya los chicos estuvieron achicamos el gajo ese que se había caído y ya ya lo pudimos levantar dónde fue esto esto es en garay entre san juan y rioja ahí donde hay un estacionamiento a media cuadra de la clínica ahí fue y si lo levantamos enseguida más que nada por el riesgo de un cableado que quede dañado entonces ya se puede trabajar de mejor manera entiendo que pasa por ahí un poco no fue lo único que se registró con esto de la alerta de estos dos últimos días si igual tuvimos gran caída de agua la verdad que hay algunas calles que que cuesta que drene el agua por la cantidad de el caudal que caen en tan poco tiempo pero no hemos tenido grandes grandes años este gajo y no mucho más nosotros por lo menos acá en san bernardo a veces en las distintas localidades golpea de distintas maneras pero nosotros hemos tenido gracias a dios más que esto para ahora desde el verano vienen haciendo algunos trabajos para que las calles este tengan cierto alivio a la hora de evacuar el agua si acá en san bernardo particularmente tenemos dos tareas que vamos haciendo vamos trabajando en las calles como para que el agua corra marcándole los caudales marcándole el recorrido más allá que eso de la naturaleza es la que nos da pero bueno nosotros ayudamos a que que no haya desagües tapados y después la parte que desagota en la playa mantenerla las bajadas destapadas para que el agua corra y lo que es el préstamo que se estuvo limpiando también también lo estamos manteniendo así que el agua corre no se acumula ningún lado más allá de que con las lluvias estas intensas se va lavando a veces el relleno o alguna calle de tierra entonces eso hace que sea algún algún charco grande pero bueno también nos marca dónde ir trabajándolas y rellenando las así que es un trabajo que se viene haciendo hay calles más transitadas y que se se rompen más que otras por ejemplo madariaga por ejemplo la calle oro que tiene recorrido colectivo y aparte está el hospital y es acceso a los colegios así que son calle que se está trabajando de otra manera para que que la la tormenta la la suframos menos ahí que los vecinos puedan entrar salir sin problema la la calle garay que es la última obra importante que se hizo este año dio su resultado realmente no se acumula agua así que bueno es un trabajo sí realmente que vamos haciendo a diario somos radio noticias